Hola amigos, ¿qué tal? Hoy nos encontramos con unos grandes artistas del género urbano y ellos son Breyser y Seika. Bueno, quienes nos contarán un poquito de su trayecto musical y también del nuevo éxito que acaban de lanzar. Primeramente quiero que le digan a la cámara quiénes son cada uno de ustedes. Bueno, ¿qué tal mi gente? Gracias por la invitación, Lin. Mi nombre oficial es Yair Breyser Alarcón Pérez. Soy un chico soñador que de muy pequeño su más grande sueño fue realizar y mostrarse a través de la música y que poco a poco lo va cumpliendo, Claudio. Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy Jonathan Castillo Aquino y también soy un joven que vive la vida de momento con los sueños de todo joven, seguir triunfar en la vida y todo. Y nada, aquí estamos. Seika es parte de la música y quiero explorar más allá en el ámbito artístico. Para informar más a nuestros amigos, ¿cómo así decidieron juntarse nuevamente? Bueno, más que juntarnos nuevamente fue la separación. Se dio simplemente cada uno por su lado en el sentido de que queríamos explorar nosotros mismos, nuestros medios, qué es lo que podíamos hacer. Y ya después de, creo yo, el haber tomado un tiempo razonable, aparte de la pandemia y todo, no nos permitía prácticamente unirnos. Creo yo que ese tiempo que nos tomamos fue para poder explorar nuevos ritmos, nuevos géneros, por así decirlo. Y decidimos juntarnos en un nuevo tema, algo que cierre el ciclo de Breyser y Seika. Con eso no queremos decir que el dúo se va a terminar. Queremos decir que se cierra un ciclo completo de lo que era hasta ahora Breyser y Seika. Claro, acotar a lo que dice mi compañero es que estamos empezando algo nuevo, nuevos proyectos musicales. Queremos incursionar haciendo nueva música, nuevos estilos también, tratar de hacer algo novedoso que es para Breyser y Seika. Claro, sin tratar de quitar ese sello significativo de lo que fue el dúo en su momento. Y bueno, para mostrarles también es algo nuevo para nosotros, creo yo, pero es un género muy conocido que es el pop. Y lo urbanizamos un poco, que es la nueva canción que acabamos de lanzar. Sí, pues ya qué bonito, chicos, ya tocando más ya el tema de su nuevo proyecto. Pues quisiera saber cómo así nació la idea de crear este nuevo proyecto. La canción que se llama, pues que se titula Enamorado. Dale, dale. Bueno, la canción originalmente nace de una vivencia propia. ¿De cuál de los dos? ¿De cuál de los dos? Bueno, una vivencia propia que... De Breyser, de Breyser. Que viví, que viví. Ay, ya sé para quiénes, ¿sabes? Una vivencia que, bueno, que en mi antigua relación no se daba muy seguido porque por el tiempo, ya que yo estaba en mi trabajo, haciendo la música, en unas cosas muy personales. Ella también es lo suyo, no nos dábamos el tiempo de poder dialogar, conversar. Y a veces pasábamos cinco minutos al día o otra vez a la semana. Y esos cinco minutos lo tratábamos de aprovechar al máximo para que sean los cinco mejores minutos de nuestro momento. Y en ese transcurso, pues, nació la idea de hacer la canción. De que me gustaría tener el tiempo para pasar más tiempo contigo, disfrutarlo mucho más, poder vivir contigo, cada experiencia sea única. Y ahí nació. El proyecto se lo presenté acá a mi colega Seika. Le gustó el proyecto porque la idea original cuenta un poquito más a fondo de lo que yo viví en ese momento, ¿no? A Seika le gustó el proyecto en sí. Eso es lo que dijo, va, que está bacán, pero hay que tratar de darle ese toque urbano, ese sello de Breser y Seika. Claro, yo le dije, está muy hipopeado, es muy hipop. Y si quiero entrarle yo a ese tema, porque quiero entrarle sí o sí, hay que cambiar algo, hay que ponerle... Le ponemos un rap, hay que urbanizarlo. Hay que hacerlo más propio, más nuestro. Hay que darle el sello, hay que darle el sello de Breser y Seika. Oh, qué lindo. Y a la vez triste porque yo conocí a esa persona. Así que amiga, sé que vas a ver mi video. Qué bonito y espero se vuelva a dar una nueva oportunidad. No, no, no. Este, bueno, no. No, no, no. No se puede decir nada, simplemente es mejor decir que estoy bien. O sea, es una canción como un adiós. Sí, literal, es una despedida porque justamente se incluyó al disco This Is It por eso. Ahorita estoy tranquilo, tanto como mi colega estamos trabajando en la música, nos estamos enfocando en el trabajo. Se nos dieron muchas oportunidades nuevas que creo que son grandes para nosotros. Vamos a aprovechar al máximo, estamos enfocados ahorita al 100% en nuestra música. Y nada, literal que estoy muy ansioso por mostrarles el proyecto y mucho más ansioso por mostrarles lo que viene. Porque lo que viene es, es, va a dar que hablar y tratamos de superarnos muchísimo más en lo que estamos haciendo. Oh, qué lindo, chicos. La canción principalmente a mí sí me gustó, el videoclip todo, sí. Como que sí describe lo que cuentas y... Es bonito escribir una canción a alguien que amaste, ¿no? Es algo que nunca vas a olvidar, pero no lo borres. No, no, no. Las vivencias, las vivencias que, que tanto yo creo que Beryl y Dicek han pasado en su vida, tanto en las decepciones, en sus momentos felices, siempre hemos tratado de transmitirlo a través de nuestra música. No solo es ahora. La mejor canción que salga con nuestra experiencia. Exacto, y las canciones siempre tratamos de conectarnos, siempre hay apoyo de parte del equipo que nos ayuda en las composiciones, en lo que es la interpretación. Sí, me ibas comentando que fuera de tu producción musical hubo una producción atrás. Hay todo un equipo muy, muy, muy increíble, de verdad, atrás de todo este equipo, de toda la producción que está ahí. Saludos. Claro, ¿cómo, cómo, cómo no? Voy a, voy a agradecer, aquí nada, a Kiwan, a The Maker, que son los principales exponentes acá, influyentes en este tema, que nos ayudaron. Capos, capos. Capos de capos. Capos de capos. También está Hender, que está detrás de las cámaras, ahí apoyando en el video también. A Yedi, que es la chica que nos apoyó en el video. A Dachi, este, la... Carmen. A Carmen también, la otra chica que estuvo en el video apoyándonos. Fue una experiencia muy bonita, muy bonita, muy bonita. Sí, debe ser, chicos. Ese es muy, muy, muy bonito y, pues, felicitarles, ¿no? Claro. De este gran paso que están dando en ser artistas ya con una, con una inversión, se podría decir, ¿no? Porque es una inversión mucho más fuerte que los artistas bajos como yo. No, no. Todos los artistas son, son importantes. No importa si es bajo o de arriba, pero se empieza de algo y eso es lo, eso es lo importante. Lo importante es empezar. La humildad también. Claro, empezar tranquilos y eso es lo importante, ¿verdad? Y siempre hemos hablado tras de todo y siempre te dije, anímate, aviéntate, porque si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie. Claro, chicos. Y ese es el punto. Bueno, hay que contar un poco con nuestros amigos quién fue Yair, quien me ayudó a inspirarme. Y mi muso para escribir mi nueva canción. Es su muso, es su muso. Mi primera canción. Bueno, chicos, a ver, quiero que me cuenten alguna anécdota en su proyecto de la canción Enamorado. Eh, uy, tenemos muchos anécdota desde, empezando desde, bueno, empezamos desde el este, es decir, desde que se empezó a armar el guión del videoclip. Sí. Nos reunimos con Kiwan, justamente con Kiwan, con Seika y conmigo empezamos a hacer una lluvia de ideas. Eh, la idea principal era muy diferente, la que al menos teníamos con Seika, era muy distinta. Sí, la que teníamos ahí era muy distinta. Lo que se realizó. Concretamente. Era muy distinto. Eh, Kiwan, como siempre, aconsejándonos, diciéndonos qué hacer, qué no hacer, para nuestro bien, para mejorar como artistas. Y estuvimos escuchando la canción muchas veces en el estudio y hasta que una frase, ¿no? Quisiera detener el tiempo. Y eso es como que esa frasecita como... Prendió algo ahí. Nos prendió el foco. Prendió un foco ahí, una idea. Kiwan nos dijo... Y, ¿ah, no, ha visto a Doctor Strange? Claro. Ajá. Usemos eso. Usemos eso. O sea, ¿por qué no hacemos detener el tiempo? Tú, hacemos el juego en el tiempo, en el video. Y ahí nació la idea principal, de la estructura principal del video. Ya poco a poco se fue armando la historia, de qué iba a tratar, el final que fue... Que fue... Sinceramente, niño, me lo esperaba. Teníamos una idea de cómo iba a ser el final, pero en la edición final a veces el... El editor es el que hace la magia en ese momento y nos estuvimos ahí guardando las ansias hasta el momento en que el video esté listo. Porque Kiwan no es demostrarnos nada de avance hasta que esté al 100%. Y lo vimos terminado y me emocionó. Al final me emocionó, me emocionó. Sí, sí, ha quedado muy bonito, muy estupendo sus videoclips, chicos. Felicitaciones otra vez. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, espero que mucha gente lo vea, chicos. Vean su video y compartan. Búscalo como... No, estamos con el canal Da Grit Stay, que es el sello de Bracer y Seika ahorita. Ajá, y la canción Enamorado. Enamorado. Hoy, hoy, hoy se estrenó. Hoy se estrenó. Nos buscas en Facebook como Da Grit Stay y también en YouTube como Da Grit Stay. Cada uno en Instagram está como Bracer Oficial y SK Seika. Claro que sí, chicos, por favor, vayan a seguir y apoyar, por favor, a nuestros grandes artistas. A ver, cuéntanos un poco del álbum Dizzy Seika. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, Dizzy Seika marca un antes y un después de lo que fue y va a ser Bracer y Seika. En el aspecto de que tratamos de meter un poquito de los estilos que ya habíamos hecho a los inicios, los géneros que ya habíamos hecho a los inicios. Pero también estamos dando nuevos estilos musicales, creo yo. Un poquito de la... estamos incursionando un poco, que es en baladas, hay un poquito de tropical, está ahí que es el pop urbano que estamos lanzando ahora. Un poco del trap también, un trap, un medio trap, que se lanzó ya, que es lento y suave. Hay muchísimas cosas sorprendentes. Sí. Y lo más importante es que Dizzy Seika cuenta una historia. Cuéntanos. Una historia de principio a fin. Cuenta la historia de... si analizamos, van a ver en el transcurso de las canciones, en el transcurso va a ir contando una historia. Cómo empieza una relación, cómo fluye la relación en ese momento, cómo es cuando no pasas mucho tiempo con tu pareja en el momento. Después que estás muy enamorado, le extrañas y sientes que es el amor de tu vida. Después llega el punto donde ya quieres demostrarle, decirle al mundo que es musa tu todo. Y también llega un punto donde llega un final, la parte triste de una relación cuando se termina. Que es la última canción del disco también, se llama Te Fuiste. No, se llama Tu Partida. Tu Partida. Claro. Una colaboración increíble que se hizo con The Maker. O sea, cuenta una bonita historia todo el disco. Son cinco canciones inéditas que te van a... yo siento que se va a identificar cada uno con cada canción. ¡Wow! Chicos, ansiosa, ansiosa de escuchar sus nuevas canciones, obviamente. Obviamente sigo sus canales. Así que estaré pendiente a cada estreno que ustedes lancen y orgullosa, ¿no? De que sean buenos artistas y humildes. Siempre con la humildad, chicos, siempre digo eso. A ver, cuéntanos a nuestros amigos qué significado tiene el Dizzy Seed. ¿Me estabas contando detrás de cámaras? Dizzy Seed, bueno, Dizzy Seed, creo que para los dos tiene un significado muy importante. Porque la idea principal de este disco era ya darle un cierre al dúo, pero a la vez era darle un homenajear a un grande, al rey, al rey del pop. Del pop. Exacto. Y ya que lleva el nombre, justamente lleva el nombre de su disco, Dizzy Seed, su último disco que iba a ser la última gira que iba a ser Dizzy Seed. Y bueno, no se podía realizar por motivos que ya casi todo el mundo sabe. Es una forma de homenajear, homenajearlo a él, pero también darle un cierre a Braiser y Seed как como lo que eran antes. Y empezar con algo muy diferente. Lo que se está preparando después del disco es algo muy, pero muy bonito, muy bonito. No puedo decir nada todavía, pero es algo que... Va a encantar. Que va a encantar. Va a encantar. Yo sé que sí, les va a encantar. Dizzy Seed es el, como dice aquí Braiser, es el cierre completo de una etapa completa de Braiser y Seed как. Este sello de Dizzy Seed va a este... engloba todo lo que fuimos antes y llega a este punto, ¿no? Hasta donde que estamos ahorita. Y abre las puertas a un nuevo mundo. Algo que no necesariamente más profesional, pero sí con mayor jerarquía en esta etapa de la música para nosotros. Nos va a abrir muchas puertas y como dice, hay proyectos que se vienen, de lo cual no podemos hablar, pero les va a encantar. Oh, qué lindo, chicos. Bueno, ansiosa. Ansiosa de escuchar sus nuevos proyectos, chicos. Así que ya nos comentaron. Quería preguntarles sus próximos proyectos, pero ya me comentaron un poco. ¿Tienen más proyectos? Sí, hay muchísimas. O no puedes adelantar algo que se... Una nueva canción. Mirense el título ya de la canción. Bueno, ya lo... Para darnos una idea. En antes inconscientemente ya lo mencioné. Un último. La última canción del disco se llama su partida. Ay, ay, ay. Después de este tema, este... Suelta el... ¿Qué se llama? La marca de The Greatestay suelta la de Alejandra Blanco, creo, ¿verdad? Ah, claro. Después de este lanzamiento, ahí la artista de The Greatestay, Alejandra Blanco, lanza... Claro, de parte del team. Suelta su tema. Suelta su tema, que se llama Mujer Fuerte, que es un homenaje a todas las mujeres también. Es un homenaje a todas las mujeres que no necesariamente dependen de alguien para salir adelante. Son todo y también un homenaje a todas las que han sufrido por un amor, son lastimadas por el machismo. Una canción muy bonita, muy reflexiva. Después de eso se viene lo que es un tema que es personal mío. Ah, el debut como solista de Seika. Ese es lo que más me intriga a mí también. Y estoy más emocionado que él, creo. Así. Que es su debut. Cuéntanos, cuéntanos. El tema se llama Corazón de Papel, que es un tema inspirado... Historia... Parte mía y parte de una persona allegada mía también, que cuenta la historia de una pareja que... Se han terminado. Terminaron y el chico sufre y la chica más o menos trata de mostrar algo que no es. Digamos, es como si una pareja termina y la chica no... O sea, no muestra el dolor de que hayan terminado. Y el chico lo siente. Y eso va a mostrar y espero que les guste y que les guste. No, es una canción corta vendas. Se puede decir que sí, por ahí. Es corta vendas, pero... Suave, ahí suave. Sí. Es como para que reflexiones un poquito, ¿no? No es tan como para que te ponga tan triste en este momento, o sea, no, pero es una canción muy bonita, muy bonita. Sí, espero que les guste eso, porque sale en... En julio sale esa canción. Estoy dispuesta a lanzar sí o sí en julio. ¡Oh, qué lindo, chicos! Me encantó tenerlos aquí, Michelle. Pues ustedes también son amigos míos. Bueno, a ti te conozco recién, Seike, pero sigas la visita que se ha creado ahora. Bueno, chicos, me encantó tener y así que por favor ya les dijeron sus redes sociales, síganlos, comenten, les compartan sus videos y ayuden a crecer a estos grandes artistas. ¿Cómo ustedes? ¿Túo el link y...? Breiser y Seika, el dúo dinámico. ¡Chau, chicos! ¡Chau, chau! ¡Chau, gracias!